¿Cómo sería vivir siempre en tinieblas? No se ve nada, ¿verdad? Aquí se ve un poquito por las pantallas, pero podríamos tropezar, sentir soledad, temor y mucho más. Bartimeo era un hombre que vivía así, en tinieblas físicas. Yo quiero que conozca su historia en Marcos capítulo 10, versos 46 y 47. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El mensaje le he titulado esta mañana, «Deja las tinieblas, Cristo nos da su luz». Tú que nos estás escuchando en esta mañana, quizá ahí en la sala de tu casa, en cualquier lugar donde te encuentres, queremos decirte, hablarte de la luz que Cristo Jesús ha traído al ser humano. «Deja las tinieblas, Cristo nos da su luz». Bartimeo estaba en tinieblas y muy necesitado. Y cuando estaba así, todo le faltaba, dependía de los demás, pero él tenía una esperanza. Aunque Bartimeo le faltaba la vista, como lo vemos a él reaccionar cuando Jesús, cuando supo que Jesús estaba en su ciudad, a nosotros nos deja saber que era un hombre que aunque ciego, sí podía oír. Y pudiendo oír, él oía las enseñanzas y las profecías y la promesa de que un día iba a venir el Mesías, que un día iba a venir el Cristo, el que había sido prometido desde el mero principio de la humanidad. Él sabía que un día vendría el hijo de David, que Dios le había prometido un trono eterno. En tinieblas y muy necesitado, él tenía conocimiento y ese conocimiento le sirvió el día de su oportunidad. En 2 Corintios 6, verso 2, hay unas palabras que leemos y dice «Por qué dice». Fíjate este verso. «En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido». Y fíjate estas palabras. «He aquí ahora». Todos digan «ahora». «Hora». «El tiempo aceptable». «He aquí ahora el día de salvación». Bartimeo supo aprovechar la oportunidad que pasaba junto a él. Tú tal vez estás aquí escuchando este mensaje y tal vez tú pienses «yo no estoy como Bartimeo, yo puedo ver, yo tengo mi trabajo, yo me puedo dirigir hacia muchas partes, pero hay unas tinieblas». Pero hay unas tinieblas que no son físicas y que esas tinieblas, todos los que conocemos a Jesucristo sabemos que un día nosotros estábamos ahí. ¿Cuántos reconocen eso? Vivíamos y no podíamos distinguir entre lo bueno y lo malo, no podíamos distinguir entre Dios, no podíamos distinguir ni siquiera una congregación que era bíblica o que predicaba la verdad, simplemente a nosotros decían «ahí hay una iglesia» y corríamos ahí y «¿cómo está?» «No, sí, se parece a la otra». Porque todo se nos hacía igual, las tinieblas espirituales nos cegaban, pero en este verso que te acabo de leer escucha las palabras de Dios «He aquí, ahora, el tiempo aceptable». Pudiéramos nosotros preguntar «¿Cuándo es el tiempo aceptable?» Y el tiempo aceptable es «ahora». Diga conmigo «ahora». Pero ese «ahora» no es desde «ahora», sino que ese «ahora» empezó cuando Cristo Jesús resucitó, hizo el sacrificio por nosotros, nos presentó limpios delante del Padre, adoptados como nos había adoptado desde el principio y nos declaró libres de todo pecado, de toda maldición, de todo lo que nos estaba afectando y ese «ahora», mis amados amigos y hermanos, ese «ahora» está extendido hasta el día de hoy. Pero permanece, diga permanece, de tal manera que toda persona que viendo su oportunidad no la deja pasar, sino que dice «hoy es mi oportunidad». Yo quiero pedirle a Cristo que se revele a mi vida. ¿Ves? Porque Cristo tiene que ser revelado. A Cristo podemos leerlo, Cristo podemos oír de Él, nos pueden mostrar dibujitos, pero si Cristo no se revela, entonces todo será solo información. ¿Cuánto Cristo se revela a nosotros? Entonces podemos decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven la diferencia? Ya no es un profeta, ya no es alguien simplemente enviado a Dios, ya no es el que hace milagros, ya no es el que me ayuda, pero ahora yo sé que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación tiene que llegar a nosotros. Para Bartimeo le llegó ese día cuando estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. para ti llega en este día, cuando escuchas las buenas nuevas del Evangelio hablando a tu vida. Porque en esta congregación lo que traemos a tu vida son buenas nuevas. ¿Alguien puede decir buenas nuevas? No son malas nuevas, son buenas nuevas de lo que Cristo ya nos ha hecho para el Padre. Bartimeo reconoció que hasta él llegó la oportunidad y Bartimeo supo que esa era su oportunidad. Quizá alguien que me escucha podrá decir yo he ido a muchas iglesias, he oído muchos mensajes, me han contado mucho de la Biblia. Pero quiero decirte, quizá esta es tu oportunidad cuando Jesús está llegando a tu vida porque él quiere revelarse a ti. Bartimeo dice que en ese momento empieza a gritar, pero no gritaba así con un grito ahogado. No, Bartimeo gritaba con todas sus fuerzas. ¿Y qué era lo que decía? Este era su clamor. Jesús, hijo de David, fíjate, lo reconoció no nada más como el profeta que venía, pero lo reconoció ligado a aquella promesa que Dios había dicho que un hijo de David se sentaría en el trono para siempre y que traería reconciliación y que traería salvación a toda la gente. Bartimeo tenía toda esta información correcta en él y grita con todas las fuerzas que él puede gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, tal vez nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, problemas, los que tenemos hijos, ya sabemos que los hijos a veces dan problemas, ¿verdad? Especialmente en esa edad difícil de la adolescencia, cuando se encierran en el cuarto, cuando los padres nos alarmamos, cuando no sabemos qué hacer y clamamos a Dios, pero todos los problemas no son de los hijos, tenemos problemas de muchas índoles. Y yo estoy aquí para decirte que Cristo Jesús vino para mucho más que solucionar todos nuestros problemas. Es más, de hecho, él nos dijo que en el mundo íbamos a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, es como si tú como padre, cuando tus hijos tienen algún problema, vas subiéndose por la escalera en el columpio y tú ves que quizá hay, por un lado hay riesgo de que se suba, pero por otro lado no puedes ir a como el ángel de la guarda abrazado, tienes que dejarlo que corra algún riesgo, ¿no es cierto? Y, claro, estás pendiente para ver que no se va a dañar y, ¿sabes? Yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos dijo ya en el mundo tendrán aflicción. Todos nosotros pasamos por problemas difíciles, por situaciones, pero Dios sabe que dentro de nosotros se le ha puesto victoria para salir vencedores en cada uno de esos problemas. ¿Alguien dirá a mí? Porque Dios nos ha dado la sabiduría, Dios nos ha dado su espíritu a nosotros y su espíritu a nosotros nos enseña cómo todo está que nosotros nos rindamos a Dios y nos entreguemos a Él para que caminando en su voluntad y en su revelación nosotros podamos ser victoriosos en todas las cosas. Bartimeo entendió que esa era su oportunidad y Bartimeo dijo yo no me lo voy a perder y yo espero que tú que me estás escuchando en este día no pierdas la oportunidad de conocer a Cristo dentro de ti. no de conocer a un Cristo histórico, no de conocer a un Cristo religioso, no de conocer a un Cristo dogmático o ritual, pero de conocer a un Cristo vivo que te ama, que murió y resucitó por ti y por mí y por toda la humanidad y que está esperando este momento a que como Bartimeo tú también le digas Jesús hijo de David ten misericordia de mí yo estoy convencido amados que lo único que necesitamos las personas para poder triunfar en todas las áreas de la vida lo único es que Cristo esté presente en nuestras vidas si tú tienes problemas matrimoniales podrás ir a todas las consejerías que quieras pero si Cristo no está presente nada más te van como domar un león si saben eso pero el león sigue siendo león yo tengo yo tengo una león ahí pero cuando Cristo está presente dentro de nosotros ya no es un león domado es una nueva creación amén una nueva criatura si tienes problemas financieros puedes tener muchos primos y tíos que te prestan dinero pero al final les debes entonces pedir prestado y que te echen la mano prestándote dinero no es la solución sino la solución es que aprendas que no se puede gastar más de lo que entra y cuando te llega esa revelación cita entonces empiezas a cuidar tu dinero una vez una de las secretarias donde yo trabajaba estaban hablando de gente que se gastaba el cheque y antes de que llegara y dijo un amigo mío y como puede ser así que se gastan el cheque antes de que le llegue y dijo la secretaria yo te enseño ella era experta en eso con la tarjetita verdad para cuando llegue ya no hay dinero que gastar entonces pero si cristo está presente nos da sabiduría para poder administrar bien lo que tenemos alguien dirá ven si cristo está presente tienes problemas con tus hijos podrán tener problemas en la escuela podrán tener de todo pero si les enseñas que cristo está en ellos y vive en ellos amado esa es la solución a todos nuestros problemas yo lo creo yo no sé usted yo lo creo con todo mi corazón por eso no predicamos religión no predicamos ritualismo no predicamos iglesia predicamos a cristo que tienes que conocer a cristo el que se revela dentro de nosotros nosotros nos enseñaron a decir pasa por aquí señor pero nosotros hoy sabemos que cristo no está pasando por aquí ni por ningún lugar porque cristo vive en nosotros amén el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos y haremos morada en él entonces Bartimeo con todas sus fuerzas clama y dice ayúdame y mire lo que sucede Jesús lo manda llamar verso 49 entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole estas palabras son claves aquí mire lo que le dijeron ten confianza levántate te llama dile a alguien que está cerca de ti ten confianza ten confianza ten confianza ahora porque podemos tener confianza porque Jesús no está lejos Dios no está lejos no Dios está en tu boca y en tu corazón la palabra está ahí tan cerca como tu boca y tu corazón el momento que tú decidas creerle a Dios Bartimeo vino cuando Jesús le llamó y esa es la parte clave aquí mis amados que Bartimeo vino diga conmigo Bartimeo vino y que de aquel que Dios está llamando pero no viene que de aquel que estás escuchando el mensaje y sabes que Dios te está llamando pero simplemente no viene Bartimeo vino y cuánto vino amados Bartimeo recibió la luz para él era una luz física pero el mensaje que traigo para ti en este día es que todos los que venimos a Cristo sin excepción todos recibimos de parte de él la luz espiritual alguien dirá amén la luz viene a nosotros porque Cristo es la luz ahora cuando Bartimeo iba a venir a Cristo no creas que no encontró oposición pero Bartimeo se sobrepuso a la oposición lo primero Bartimeo tenía una capa esa capa lo identificaba como por Dios como el mendigo pero cuando Bartimeo oyó que Cristo lo llamaba la Biblia dice arrojó la capa ahora cuando él clamaba la gente reprendía a Bartimeo como ellos no estaban ciegos verdad como ellos no tenían la necesidad que Bartimeo tenía ellos decían cállate Bartimeo estás haciendo mucho ruido no molestes al maestro él está ocupado pero el más fuerte gritaba yo te digo en este día si tú en él hoy estás pensando que es el día que es tu oportunidad para venir a Cristo y que él se te revele a tu vida yo quiero decirte que va a haber gente que te va a decir que no necesitas venir a él también déjame decirte que tus intereses te van a decir no no vengas a él mira todo lo que tienes mira lo que has logrado no 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 si te vas a la iglesia porque la gente todo lo que conoce es que que te vas a la iglesia y nosotros no predicamos iglesia predicamos a Cristo amén déjame decirte que también tus bienes tu prestigio y tu posición te querrán detener porque vas a decir oye pero yo tengo muchos amigos yo tengo muchas fiestas donde asistir yo me la paso cada cada fin de semana de fiesta en fiesta y si si voy a la iglesia a lo mejor me van a decir que ya no puedo andar con mis amigos al contrario queremos que tengas amigos para que puedas invitarlos amén porque hay gente que le decimos en la iglesia invita a sus amigos y dicen pues cual yo no tengo ni uno ya no más los hermanos aquí de la congregación y entonces como vas a ver la gente de Cristo si nosotros vivimos en un capullito así encerraditos no tenemos que tener amigos no necesitamos hacer las cosas perversas que ellos hagan pero ser amigos de ellos para mostrarles el amor de Cristo y mostrarles a que se parece una vida donde Cristo vive dentro de alguien ese somos nosotros amado hermano cuando cuando no dejamos que nuestros nuestra posición prestigio o bienes nos detenga también cuando te decidas a venir a Cristo van a salir muchas cosas que se van a levantar y van a decir no pero es que yo tengo muchos deseos y sabes sabes lo que la gente a menudo pone de excusa dice estoy muy joven ¿cuántos han oído eso? ven a Cristo y la gente dice pero estoy muy joven ¿y qué? ¿creen que nomás de ruco se sirve a Dios? ¿creen que nomás ya cuando el Medicare se avienta? no a Dios hay que servirle con todas las fuerzas ¿no es cierto? porque piensan que servir a Cristo es un que ya no hay gozo que ya no hay alegría que ya no hay nada que hacer no al contrario cuando estamos en Cristo amado hermano de verdad que empieza el gozo verdadero en nuestras vidas y Cristo te llama hoy a ti que me estás escuchando y yo quiero que reconozcas tu oportunidad y no te estoy hablando solo de salvación yo te estoy hablando de la oportunidad para que vengas a Cristo y rindas tu vida a Él ¿qué quiere Cristo para ti? Cristo quiere que salgamos de las tinieblas y vengamos a su luz en Juan capítulo 8 por favor y el verso 12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo y mira esta frase maravillosa el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida quien tiene la luz diga el que le sigue el que le sigue si el que le sigue tenemos que reconocer amados que Dios no hizo robots Dios no hizo clones cada uno teniendo la luz somos diferentes a uno le gusta la música más suave a otro le gusta el boom 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 y todo eso y todavía somos de Cristo alguien dice amén alguien le gusta manejar así muy despacito a otro le gusta quemar llanta y todo lo demás si no puede decir amén diga ouch que no tienen que ver nada con una cosa con otra todavía somos de Cristo mientras no quiebres la ley mientras no andes tú sabes haciendo males etcétera todavía somos de Cristo pero lo que Cristo quiere es que las tinieblas ya no estén en ti sino que ahora vivas en la luz y el dice el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y yo quiero decirte a ti que me escuchas a ir al lugar donde estás Cristo te dice deja las tinieblas porque él nos ha dado la luz los que Juan 1 12 dice que los que le reciben y creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios y a ti que me escuchas yo quiero decirte que Dios te está llamando en este día y que te está diciendo ven ven así como tú eres ven así con todos tus defectos porque yo puedo hacer una nueva criatura en tu vida ahí donde tú estás hoy Cristo te llama y te dice que los hijos de Dios no viven en tinieblas viven en luz hoy es el día y yo te animo y te digo ven a Cristo en la iglesia visión global estamos para ayudarte llama al número que está en la pantalla visita la website que tenemos ahí en la pantalla podemos ayudarte porque estamos aquí para contarte las buenas nuevas del evangelio de Cristo cuántos dicen amén 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 Gracias.